Hola amigos, bienvenidos a este día. Vamos a ver una cosa, una opción para mí muy importante. No sé por qué viene activada por defecto, pero a mí no me gusta nada. El caso es que si yo tengo aquí un bajo y ahora lo quiero hacer con otro plugin diferente, ese mismo bajo, le doy a reemplazar y por ejemplo lo quiero hacer con un case. Esa melodía, pues ¿qué ocurre? Que se me cambia. Entonces ahora pierdo tiempo volviéndolo a renombrar como bus. Y aquí en los slots del mixer pasa exactamente igual. Imaginaros que tengo aquí un filtro para filtrar, obviamente, pero ahora lo quiero hacer esa misma tela con otro plugin. Digamos que lo quiero hacer con el paramétrico. Pues se me cambia y ahora pues como se pueden hacer otras cosas que no se afectan con el paramétrico, pues esto me lo fastidia, ¿no? Mi flow y mi organización. Pues vamos a Tools. Disculpen, vamos a Opción. General Settings y desactivamos estas dos primeras opciones. Ahora sí que ya podemos cambiar de plugin. Que el nombre no se cambia. Y en los slots pues pasará lo mismo. Voy a cambiar de plugin. Pero el nombre no se cambia. Entonces yo creo que esas dos opciones deberían de venir desactivadas por defecto, pero vienen activadas. O creo recordar que viene que venían así. En cualquier caso, si tenéis el problema de que se os cambia el nombre de los plugins, pues así se desactiva. Un saludo, chao, chao.